Palmas y vámonos con eso que dice y suelta Así, venga la música Vengan todos las palmas al disco de la música y que se escuchen esas palpitas ¡Gracias! ¡Gracias! Vengan todas las palmas, vengan las palmas, vengan las palmas, vengan las palmas, al ritmo de la música ¡Vengan las palmas! ¡Gracias!